Soy el Boise y Lil Shani, yo tu guial con mi mano Man con guial, guial con man no tal No vamos a hablar, te quiero alocar, meñar y terminamos con la carrera No diré que no, yo no, papi no me voy a echar Dime que quieres probar, te voy a acechar, si quieres ya te lo puedo colocar Quiero sentirte ya, quedar sin respirar, que borres mi sentido si me pongas a sudar No sé que vas a hacer, me tienes que marcar Si vengo de frente te puedo arrinconar, ven a mostrar que me puedes agitar Cambié de posición para poderte dominar Yo soy tu mami, tú mi papi, tú eres mi papi, yo soy tu mami Estoy esperando tu cunane, pa' que me lo bata suave lento mami Donde esta la pista, pa' sofocarte, rozar tu piel, solo quiero amarte Sobre mi puedes arribarte, nadie lo hace como tu Dime que no, no, vas a parar Terminamos con la carninsha, antes tanto bailar, meñar, perrear Terminamos con la carninsha, antes tanto juzar, gozar, sudar Terminamos con la carninsha, antes tanto juzar, gozar, pepar Terminamos con la carninsha, solo hay que gozar, no me digas na' Desde derecha a izquierda te voy a recopiar Hay que continuar, quiero bailar, hasta que un infarto te pueda provocar No voy a pensar, te voy a atacar, y mami, yo me voy a demorar No digas que no, sé que te gustó el movimiento que te hice en la noche anterior Yo soy tu mami, tú mi papi, tú eres mi papi, yo soy tu mami Estoy esperando tu cunane, pa' que me lo bata suave, lento mami ¿Dónde está la pista? Pa' sofocarte Rosar tu piel Solo quiero amarte Sobre mi puedes arribarte Nadie lo hace como tu Dime que no, vas a parar Terminamos con la carninsha, antes tanto bailar, meñar, perrear Terminamos con la carninsha, antes tanto juzar, gozar Terminamos con la carninsha, antes tanto juzar, gozar, gozar Terminamos con la carninsha, él es loite Y Linshani Ya tu man, tu mi guial Yo tu guial, tu mi man Yo escucho Man con guial, guial con man, no está mal Boy say I love you mami Nuestra carne a la pibota caliente Runny Your pirate Little Shani El Boyce Terminamos con la carnisha Si tu carne está caliente Ahora mismo no podemos entrar al baño porque realmente Si a ti te arde a mi me arde Advan Studio Plus Dos, tres, supetito Lambio el ombliguito Y te viniste